Hola, buenas noches, bienvenidos, aquí estamos iniciando ya nuestro programa Estadio TV, en la señal de Coavisa, arrancando una nueva semana y un nuevo mes, porque es el primer día laborable de septiembre. Muchas felicidades para todos los que nos acompañan noche a noche aquí en Estadio TV. Recuerde que este programa usted lo puede seguir también a través de nuestra página web www.estadio.es. Nuestras redes sociales con los que puede interactuar en Twitter, arroba Estadio EC, en Facebook Estadio y en Instagram, arroba Estadio EC. Estamos listos aquí en mesa para arrancar nuestro programa. Desde esta noche y durante buen tiempo nos acompañará Mayra Bayas, que también forma parte del staff de Estadio TV, y Mayra estará pues ocupando el banquillo y el sillón que noche a noche utiliza normalmente Gaby Alcíbar. Gaby está ya esperando el nacimiento de su pequeña Camila, está con la barriga que ya no la aguanta, así es que ese bello compromiso de la maternidad la mantendrá ausente durante un tiempo. Y durante ese tiempo, bueno, toma la posta aquí Mayra, que también tiene buen criterio para comentar y para analizar. Por eso es parte de Estadio TV. Así que Mayrita, buenas noches y bienvenida. ¿Qué tal Chino? Buenas noches a todos los compañeros de la mesa y a todos los oyentes que nos siguen a través de las redes sociales y que nos ven también a través de la pantalla de Covisa. La mesa contenta de estar en esta mesa, ya lo explicaba Carlos Víctor, será un periodo de algunas semanas, mientras nuestra compañera Gaby, a quien le mandamos muchos saludos y muchos besos, pues se dedica a las cuestiones maternas. Así que un abrazo para ella, un beso, que todo salga bien y muchas bendiciones. Así que bueno, vamos rápidamente porque creo que el resultado sorpresa de este fin de semana, sin duda alguna, fue el de Guayaquil City. Tipol Gavilanes, criticado todo el año, este fin de semana sacó el resultado frente a Barcelona. Correcto, así es y lo vamos a conversar. Saludos para don Alfredo Pinargote, que también está aquí en mesa, listo para disparar. Don Alfredo. Compañeros, buenas noches, qué gusto, Mayrita, que nos acompañas acá. Realmente un gran privilegio conté con tu presencia. También vamos a analizar el valioso empate de Melec en Ambato, gracias a un partidazo de Esteban Drere. Correcto, gracias, Alfred. Saludos con don Daniel Navas. Don Dani, buenas noches. Dispare la suya, vamos. ¿Cómo está mi querido sensei? Saludos cordiales también para la jefecita, bienvenida. Saludos para todos. Aquí estamos también en una... Cuchufo, cuchufo, se te queda el cuchufo. ¿Qué le parece? Así es. Bienvenida jefecita querida. Saludos para todos. El reggaetón que nos baila usted es el perreo. Ah, sí. Exacto, intenso, pero que sea intenso. Me imagino. Saludos cordiales para todos. Tenemos semana de clásico del astillero. Vamos también a hablar un poquito de la actualidad de Barcelona, de Melec, de los ídolos para el compromiso de este 9 de septiembre en el Estadio Capuel. Y el hombre que analiza, el hombre que pone el punto a las ies, ¿por qué? Porque es la leyenda viviente del fútbol ecuatoriano que noche a noche ilumina esta mesa y rabia de sabiduría esta mesa con su conocimiento y su experiencia. Me refiero al señor Ney Raúl Avilés. Turbina, buenas noches. Buenas noches, Alfred. Mayra. Mayra. Bueno, vamos a analizar la octava fecha de Torbina. Me da cuenta de algo. Usted todas las noches cuando saluda mira directo a la cámara. Esta noche que saludó de una la miró Mayrita. Ahí está. Turbina. Vea eso. Vea eso. Es que Carlos Víctor no sabe. ¿Qué cosa? Octava fecha. Que Raúlito y yo tenemos una linda amistad ya de hace algún tiempo. Ah, bueno. Ahí está. ¿Cómo se llama el problema en la mañana de Covisa? En contacto. En contacto. Vamos a averiguarlo ahí. Vamos a hacer las preguntas al caso. Le comento algo, le comento algo. La mirada esa lo dice todo. ¿Ya lo vio, no? Bueno, ya lo vi. Allá es el señor. Bueno, hablemos de la victoria de Guayaquil City, o si usted prefiere, de la derrota de Barcelona. Guayaquil City se le ha convertido en una piedra en el zapato a Guillermo Almada y a este Barcelona, que marca una gran diferencia, por donde la quieran ver, con Guayaquil City. Pero esa diferencia en cancha se traduce en un resultado adverso porque termina ganando Guayaquil City. Que juega muy cerrado, que se defiende demasiado, que no le interesa atacar, que se encontró un gol de entrada que lo defendió con alma y vida. Sí, esa es su forma de plantearse y de jugar. Pero contra eso, Barcelona no tuvo argumentos para poder precisamente, por lo menos, empatar, o por qué no también ganar un partido. Que desde muy temprano le fue adverso y ese problema, que es traducido a tiempo, significan 91 minutos, no lo pudo resolver Barcelona. ¿Por qué 91? Porque el gol cayó en minuto 4. Quedaron 86. Más 5 que agregó el árbitro Guillermo Guerrero, son 91 minutos. En 91 minutos, Mayra, Barcelona no le pudo dar la vuelta a este partido. Yo creo que la pregunta que se hace todo el hincha hoy era, ¿por qué Guayaquil City siempre con Barcelona juega así? ¿Por qué a Barcelona le complica? Y creo que hay una respuesta lógica, no la acepto, creo que nadie la toma como una respuesta válida, pero siempre los jugadores quieren mostrarse cuando tienen la cámara y cuando tienen la atención es un partido con Barcelona. Ahí es donde realmente los jugadores quieren mostrarse. Yo quisiera enfocarme más en qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó con Barcelona, porque sí creo que ayer el tema del resultado termina siendo una cuestión de rendimientos individuales, porque vamos a analizar qué jugadores puso, escogió ayer el profesor Armada y quiénes le terminaron dando resultados. Ya hay algunas críticas sobre el tema de Marcos Caicedo, también hay algunas críticas en el tema del rendimiento de Dineno, hay algunos jugadores que en nivel, creo yo, no terminaron siendo lo que el profesor Armada esperaba para poder sacar un resultado positivo. ¿El mérito es de Guayaquil City o el problema es de Barcelona, Alfred? No, pues el problema es el largo de Barcelona. O sea, yo me quedo con la victoria de Guayaquil City en la primera etapa, y el Monumental fue bueno incluso, o sea, 2 a 0 y jugando bien al fútbol. Ayer fue prácticamente el gol de entrada y mientras que Barcelona jugaba 3-1-6, es decir, 3 defensas, un volante y 6 delanteros, Guayaquil City era 5-5-0, una cosa inaudita, nunca antes visto yo, 5 defensas, 5 volantes y nada más. Y me quedo con una jugada de mansilla, era mansilla solito contra el 3 de Barcelona, o sea, no había con quién, o sea, pudo haber contragolpeado a Guayaquil City, pero no tenía cómo, porque parecía que no tenía ni siquiera ganas de meter el segundo, sino mantener el 1-0, así que sin duda alguna, creo que Barcelona, o sea, más pasa por lo mal que está Barcelona a que supuestamente haya hecho un gran partido con Guayaquil City, que no lo hizo, no lo hizo. Conociendo todos los resultados que se habían dado y apuntando, Raúl, a que solo te servía la victoria para acomodarte bien en la tabla como líder y con diferencia de puntos con respecto al resto, ¿por qué no le pudo ganar a Guayaquil City? Yo creo que hay ansiedad en el equipo de Barcelona, mucha ansiedad en los delanteros, mucha ansiedad. Yo no lo dejaría a Díaz en el banco, si Díaz está lesionado lo meto ahí en silla o con el caminador, algo ahí que esté en la cancha. ¿Quién pone talento en ese volante? ¿Quién mete un callejón, un pase gol? Creo que Almada ha hecho muchas cosas importantes por Barcelona, pero también se juega a veces con el griterío. Pero el técnico debe tener sus razones, Raúl, para no abrir con Díaz. No creo que sea loco para no ponerlo, algo por alguna razón. El técnico también... Está priorizando el clásico, digo. No, 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 no. El técnico tuvo sus razones y su prioridad hace dos años cuando hubo un partido aquí con Delfín, que dejó a Alves y a Díaz en la banca. Y después lo quiso meter y te cayeron los problemas. Aquí el problema de Barcelona es la ansiedad de Dineno, que no hace goles, que me parece que es un buen delantero, al igual que Betancourt, que Guerrón. En el área hay que tocar. Si mete el gol Dineno, Betancourt, Marcos Caicedo, cualquiera, gana el equipo. Pero acá tú ves una ansiedad, un apresuramiento, una falta de suerte, no están en racha, pero las críticas van hacia Marcos Caicedo. Si el equipo gana o pierde, pierden todos. Yo creo que aquí el inconveniente de Barcelona es la falta de generación de jugadores. Pero el aporte de Marcos Caicedo viene siendo de regular para abajo ya hace algunos partidos. Yo he repetido una serie de movimientos que añade al equipo beneficio. Tiene que ver con su perfil también. ¿Cómo está jugando Marcos Caicedo? ¿Cómo lo ha hecho jugar? Independientemente del perfil o cómo esté jugando, a mí me da la impresión de que Barcelona no anda bien Betancourt, no anda bien Dineno, no andan bien los delanteros del equipo, a Jovicia, a Boyó. O sea, y buscan un pretexto. Yo no sé si lo juegue solo. Se lo busca responsable a Marcos Caicedo. Y ¿sabe qué? Y la hinchada y la gente y la prensa borreguea y le dan con todo. ¿Sabes qué pasa? Yo noto también que lo buscan como responsable a Marcos Caicedo en alguna medida. Que no anda bien tampoco. Es cierto, también hay problemas hasta de perfil con él, pero creo que viene por el hecho de que Barcelona repite mucho la fórmula del cómo intentar llegar al área rival. Y por lo general siempre buscan tocar la pelota por un costado y lanzar el centro. Y por lo general, la pelota le cae a Marcos Caicedo. Y existen otros métodos también ofensivos, tratar de abrir espacios. O sea, si buscaba quizá por el carril central, no tenía días. ¿Qué es lo que dice Radulito hace un momento? No tenía quien genere juego. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Buscar por los costados. Guerrón lo pusieron en el puesto de días. Ayer yo lo vi que intentó mover los hilos de Elie Sterilla. Elie Sterilla. Es difícil, no había un toque, nada. La pregunta que hemos hecho otras veces. ¿Qué lo incomoda más al Maha? Enfrentar equipos que te juegan mano a mano. Y ayer dijo Gavilanes, mano a mano, ni loco, pues mano a mano me supera. Tengo que cerrarme y aguantarme. Pero esos equipos que salen a aguantarse, que renuncian a campo y pelota, son los que evidencian los problemas ofensivos que tiene en materia de eficacia Barcelona. Ya le pasó el miércoles. Porque Macarán le vino a hacer eso. Macarán se vino a cerrar. Mejor equipo, Macarán. Y así, pero el planteamiento fue casi lo mismo. Se vino a cerrar atrás, a defenderse, y lo terminó complicando a Barcelona. Entonces, a la final le complica ese a esos equipos, los que se le cierran y se defienden. Alfred dijo algo importante. Los equipos a Barcelona le hacen dos líneas de cinco. O sea, Guayaquil City sí lo hizo. Pero le pone cuatro aquí y cuatro acá. Entonces le cubre las bandas con un volante por ese lado y un marcador. Y te anula. Y ahí comienza a aguantarte, aguantarte, y el público desespera a su hinchada. Ya, y cuando un partido se presenta de esa forma, tú no apelas a la cantidad individual. Pero por supuesto, busca variantes. Y es la que tampoco funcionó. Tampoco. Métete en el medio o pégale de afuera para que salga un poco la defensa y tenga más escenario. Hay que buscar forma de abrir la defensa. Pero obviamente eso es un problema de almada. ¿Por qué no jugó a Díaz, según usted? Sí. Porque el técnico consideró que de acuerdo al rival que iba a enfrentar, Díaz en el año. Correcto, físicamente. O sea, estamos hablando que jugó Barcelona tres partidos en siete días, uno de ellos en la altura de Quito al mediodía. O sea, eso también influye. Yo sí creo que esas valoraciones juegan. Son muñecos de trapo, que son robots. O sea, no es fácil jugar. Esas valoraciones juegan. Ahora, antes de continuar con la ganga y todo lo demás, un minuto nada más al arbitraje. Qué mal arbitraje de don Guillermo Guerrero. O sea, más allá de lo que conceptualmente pueda él equivocarse o en cuestiones de apreciación equivocarse, es increíble, inconcebible, que más de 13 jugadores en un solo tiempo se tiren al piso paralizando el partido. Eso es anormal por donde se lo mire. Que no, que también los otros equipos queman tiempo, sí, pero queman tiempo el arquero, algún otro, en algunos pasajes del partido. Pero no de forma reiterada. Con dos conté, Raúl. Fueron 13, 13 jugadores que se lanzaron al piso pidiendo asistencia aquí entre el médico y paralizando el juego. ¿Cómo puede un árbitro permitir eso? Yo creo que el tema del arbitraje es cierto. Existieron muchos jugadores que simularon y el árbitro dejó pasar eso. Pero yo sí creo que deberíamos dedicarle un capítulo aparte quizás el programa de mañana o lo que sea a los árbitros. Porque se están equivocando mucho. Se están equivocando. ¿Y el gol? ¿El gol de él? Sí fue gol, sí fue gol. Pero claro. Sí, el otro. El error. Ah, el de Guerrón. Bueno, se reclama que hubo falta penal, que no estaba adelantado, que sí. Su percepción. Pero es una posición tan mínima que, o sea, digo, siendo líneas bien jodido, marcar eso. Quiero darle crédito en ese sentido. Yo voy a los otros. A los que un árbitro con personalidad y autoridad no puede permitir eso. ¿Y saben de los 13 que se lanzaron al piso para pedir asistencia médica, cuántos tuvieron amarilla? Ni uno. Ni uno. Con eso digo todo. Bueno, bueno, bueno. Mayra está con nosotros. Ella también quiere que la llevemos a la ganga. Mayra también quiere ir a la ganga. Por eso yo le digo, Mayra, si quieres un crédito, sácalo en la ganga de One Ping Pong. De One, solo con tu cédula. Sin entrada y sin garante, Mayra. Lo pagas hasta 45 días después. Y de a poquito, hasta 24 meses. Y le cuento que si paga puntual, hasta 4 cuotas gratis. Ya lo sabes, en la ganga, tu crédito de One. Ping Pong. Ping Pong en todos los almacenes del país, en la ganga. Precios de Bahía con garantía. ¡Comprobado! ¡Bien! ¡Pimponéate! 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 Que nos vamos todos a la ganga. Nos vamos a la ganga y nos vamos a la pausa. Así es que es el momento del corte comercial y volvemos con más aquí en Estadio TV. ¡Ecuavisa presenta con el auspicio de... La ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Con el auspicio de Raspagol. ¡Extreme Hell, fija tu estilo! Estamos de vuelta aquí en Estadio TV, donde te damos siempre la mejor información. Aquí esta mesa analiza debate. Cada quien expone su punto de vista. Libre al medrío para opinar. Aquí no hay libreteado, ni que porque está la directora en la mesa hay que seguir en la corriente. Nada. Cada quien dispara lo que piensa y lo que cree. Así es que aquí nadie tiene compromiso, ni padrinos. Ni cariños, ni nada. Silencio, por favor. Silencio. A ver. Ha llegado Raspagol. Les digo silencio porque quiero que escuchen cómo se raspa. Mete un golazo con Raspagol y gana hasta 30 mil dólares pines de recarga de 3, 5 o 10 dólares para jugar en la web de lotería. Y la oportunidad de participar también la vas a tener en los sorteos de dos motos y muchos premios más. Pídela ya. Raspagol. No te olvides. Turbina, ya sabes. Raspala. Raspala, turbina. Cómprame un raspagol, turbina. Ahí está. Vea cómo le pida. A tienda. Turbina, a tienda. Él se lo compra, pero ¿quién lo raspa? ¿Usted la va a raspar o él la raspa? Depende. Si lo traen acá a la mesa, podemos ver quién de ustedes quiere raspar. Bueno. ¡Ve a eso! Raspagol. Él, raspagol. Él raspagol. Bueno, aquí en este caso, turbina parte en la pole position. Sí, claro, está, pero el resto... Primero en el ranking. Me va a hacer pegar. Primero en el ranking. Me va a hacer pegar, Ana. UFC, UFC. El gran raspador, Raúl. Raúl, el gran raspador. Las cosas interesantes, para decirlo de alguna manera, que nos da el fútbol. ¿Saben qué? Para los hinchas de Liga, era amargo ese 2-2 en Cuenca. Para los hinchas de Lebelec, era amargo ese 1-1 en Ambato. Dice, ahí está el Barcelona, va a ganar de tarde, se va y nos jodimos. Debimos ganar, dicen los 2-2 también. Y resulta que después de perder Barcelona con Guayaquil City, ese empate en Ambato, ese empate al Cuenca, de malo pasó a ser bueno. Mirando la tabla. Me aparto rendimientos. Mirando la tabla. El empate pasa a ser bueno, porque los tiene a tiro del puntero, don Alfredo. O sea, claro, pero mira tú que yo creo que independientemente del hecho de que perdió Barcelona, igual para Lebelec sí era valioso el empate, porque Lebelec últimamente solamente perdía, ¿no? Ya por lo menos sacar un punto en Ambato representa una pequeña mejoría de visitante. Lo que hay que dejar claro acá es que la gente como que anda diciendo que, no sé, le tienen como que una fijación con Lebelec, ¿no? Pero bueno, comparando con otros clubes, Lebelec por lo menos de local sí lo gana todo, pues, ¿no? Porque si uno se puede ver rendimientos, por ejemplo, Barcelona, Delfín o Macará, de local ha sido bien pobre ahora último. Por ejemplo, Barcelona de local, un punto de seis. Macará de local, un punto de seis. Emelec de local lo gana todo, ¿no? Entonces acá cierto es... Y Delfín perdió el local con Católica. También perdió el local con Católica, exactamente. Mientras que, bueno, Lebelec lo gana siempre en el Capo, y cierto es que sufre fuera de casa. Habrá que ver, pues, ¿no? Si es que ya cuando le toque su partido de visitante ante el Delfín, ahí si no hay vara excusa, que es en la altura, ¿no? Ahí tendrá que hacer un gran partido, eso ya el tiempo lo dirá. Correcto. El punto de Gambato, ¿cómo lo evaluan por acá? Sí, yo creo que el punto le sirve, Lebelec, tomando en cuenta las circunstancias de la tabla, las circunstancias de que si gana en el Clásico, como local en el Capo, él puede llegar a ser puntero del campeonato, le conviene a Lebelec haber obtenido el punto tomando en cuenta los resultados. El tema pasa por el cómo, ¿no? Y que también diera la impresión de que jugando en condiciones de altura, el equipo juega muy cerca de Dredd, y se notan las consecuencias. Por eso creo que se generaron también muchísimas opciones de goles a favor del equipo de Macará. ¿Qué dice usted, Turbina? Yo creo que Lebelec, el punto es buenísimo, pero el partido que jugó fue fuego. Muy bien, Turbina. O sea, el punto de la tabla lo ves bueno. Sí, buenísimo. Pero ya, el partido... Y analizando rendimientos... Lebelec jugó mal. Yo lo vi en el Capo y Lebelec jugó muy bien el Capo. El señor Mirardó dice que hay gente que tiene fijación. No, pues o sea, yo tampoco vengo aquí a alcahuetear nada. Ese es el punto de vista de él. Es el punto de vista de él. Yo felicito, no felicito. Que hay un muchacho visionario, que siempre vio el programa de él los días domingos, muy buenísimo, para el programa internacional. Gracias, gracias. ¿Cuántos programas tiene de arte? Cada persona tiene gustos y trata, por ejemplo, de... A ver, Emelé, el punto es buenísimo, pero no jugó bien. Para que Edred haya sido figura, le metieron una garrotiza, pero el equipo poco a poco va cogiendo forma. Saben cómo pararse, cómo tratar de luchar. Pero tiene también razón Pinar Gote, en el aspecto de que en casa, Emelé se hace valer. Gana contra todo pronóstico los primeros tiempos, te avasalla, te latigue y lo que sea. No importa el cómo jugó. No importa. Pero el punto es buenísimo, el punto lo pone en pelea. Ahora, como usted lo dijo, Barcelona le vio de comer a toditos. Sí. Pero los puntos son buenos, los empates son buenos, ¿no? Y mérito del empate que es bueno. Macará enfrentó a fecha seguida a Barcelona en Guayaquil y Emelé en Ambato. No pudo con los dos. No pudo, pero prevalece creo que igual... A ver, Macará empata en condición de local, pero ya lo hemos dicho nosotros. O sea, la sensación es de que Emelé no era justo el punto. O sea, Macará pudo haberse quedado con los tres puntos. A la final, Emelé termina ganando porque Dred hizo un partidazo y porque le salió una jugada mágica a la hormiga paredes que no le volverá a salir quizás de aquí en algunos años. Por eso termina ganando, por eso termina ganando Emelé. Pero a mí lo que siempre digo, y la gente que me escucha en la radio a veces dice, ya, pero otra vez con lo mismo. Pero es que sí creo que aquí no se prioriza o no se le da el valor que tienen los equipos como Macará, por ejemplo. Que son plantillas limitadas, que se le fueron jugadores y que sin embargo con un buen planteamiento y con jugadores que se adaptan a lo que quiere su entrenador terminan complicándole. Bien, Paul Velez. Macará no tenía, Macará no tenía que empatar. Lo nombraste bien. Macará tenía que haber ganado tranquilamente ese partido y nadie decía nada. O sea, el punto sabe amargo a don Paul. Sí, porque el rendimiento chino, el rendimiento de Emelé fue bajo ayer. En Abato, Emelé no jugó bien. Por eso es que se alegran del punto que terminan sacando. Pero ¿y cómo el técnico de Emelé dijo que Emelé en el segundo tiempo encontró la forma, dominó, llegó, generó? Él habla del partido acá con Auca. Habló de rebeldía. Lo dijo ayer después del partido de Gambato del 1-1. No, pero el punto es bueno. Yo creo que es bueno, sí, sí, por cómo venía Emelé. Estos jugadores argentinos que ha traído Emelé poco a poco se van adaptando y van cogiendo figuras. Ahora, lo que Soso tiene que hacer es complicado. Él no ha hecho pretemporada, nada, con el plantel sobre la picada. Tiene que ir armando un plantel. Ya no lo justifique. Yo no lo justifico. No lo justifique. A ver, para mí la peor profesión es la de ser entrenador. Porque cada uno que estamos aquí sentados, cada uno es un técnico. Y pronto para mí no, para Alfred sí. Para aquí Daniel le parece un buen partido, para él no. Pero ser entrenador está en la boca de todo el mundo, para mí o para mal. Y creo que es meritorio el empate de Emelé, que nos jugó bien. Y creo que es meritorio lo que hace Paul Vélez con Macaraz. Reitero, el punto se lo revaloriza luego del partido que Barcelona pierde con Guayaquil. Porque si el Barcelona no hubiera ganado al City, tendría 18 puntos. Ya le tomaba ventaja al Macaraz. Y mantendría distancia con el resto. Y los dos de Macaraz que perdió aquí 20. Ese punto de Ambato es puntazo. Y el punto en el estadio de Alejandro Serrano Aguilar es puntazo también. ¿Por qué? Porque no tienen a tiro al puntero. No tienen a tiro. Y dependiendo de cada uno. Claro. Ya no hay nadie más. A pesar de que las circunstancias de Liga, que iba con una ventaja de 2-0, dejarse empatar se ve diferente a un Emelé que estaba perdiendo y le empata sobre el final. Entonces, se lo ve quizás con un cristal un poco diferente, a pesar de que en la tabla sumó igual para los dos. Por el contexto. Exactamente. Quizás por el contexto del partido. Sí, sí. Por ejemplo, yo sí creo que en ese partido de Liga, sí se notó a Liga jugando un primer tiempo mucho mejor. Y en el segundo de cada de Liga. O sea, ese es un... Pero fue súper sincero Juan Alango, no. Lo leyeron. Sí, dijo que se relajaron. Dijo, nos relajamos. Se relajaron, es cierto. Súper sincero. Pero lo que voy a ver es que tuvo un primer tiempo Liga aceptable. Y casi lo pierden, claro. Y casi lo pierden en el partido. Ese fue encabrado. Ahora, Liga era justo merece, ahora el 2-0. Y después se trastocan las cosas. Y lo que dijo Nangonó, comparto también lo que dice Carlos Víctor, dio mucha sinceridad en sus expresiones. Oiga, estamos lunes, estamos lunes. El clásico se va a jugar el próximo domingo. Pero dado la referencia inmediata, perdió Barcelona como local en su estadio ante Guayaquil 7. Empato y Melec como visitante gambato ante el macará. La pregunta así sueltita, nada más. ¿Quién llega mejor al próximo? Hoy. ¿Ahorita o después? ¿Ahorita o después? Sí, sí, ahorita. Ah, no. Si quieren me la contestar. Después el siguiente bloque, claro. Mejor. Ya bueno. Tiempo para pensar detenidamente. Déjenme presentarles la tabla de posiciones. Vean cómo queda la tabla. Vean cómo queda la tabla. A ver. El que pudo tener 18 se quedó en 15 con más 6. El macará con su punto ante Melec llegó a 15, más 1. Y Melec con su punto en gambato se puso con 13 a solo 2 de los líderes. El liga de Quito con su punto en Cuenca también con 13 y a 2 de los líderes. Y miren aquí, el quinto y el sexto solo están a 3 puntos, a un partido nada más, de los que van arriba con 15. Delfín y el Nacional. Uno con más 2 y otro con 1. Delfín se enfrenta con Macará Chino. El día domingo a las 12 del día reciben el jokai de Delfín a Macará. Así que ahí se puede definir el sistema. Uy, el Campanín ha perdido los últimos 9 puntos que tranquilamente tuviera 21. Perdió puntos en Cuenca. ¿El Nacional contra quién va? Nacional Aucas. Aucas. Y Liga Católica. Mira tú que Católica tiene 10, a Liga tiene 13. Ese partido también es importante. Esa parte alta de la tabla puede sufrir buenas variaciones en la próxima fecha. Liga no difiere, Chino. Ah, claro, lo más probable. Se debería, se debería difir. Bueno, veamos la parte de la tabla del séptimo hacia abajo, Daniel. Vamos, perfecto. Entonces, Católica séptimo, 10 y menos 2. Octavo técnico, 9 y menos 2. Noveno independiente, 8 menos 1. Décimo Cuenca, 8 menos 2. Un décimo Aucas, 8 menos 3. Y en el último lugar, Guayaquil City, pero tiene 6 puntos. Así es. Y menos 8 de gol de diferencia. Imagínate con la acumulada, Guacho, que la diferencia entre Barcelona y Liga ya se redujo a un punto. Hubo momentos donde terminamos después de Barcelona sacaba 5 puntos a Liga, hoy le sacaba un punto nomás. Y eso puede ser clave de cara en una hipotética final, el hecho que el uno termine en Quito y el otro en Guayaquil. Por supuesto. Y ahorita decir final, bueno. La Liga tiene chance de que no haya final. La Liga tiene una acumulada, gran trabajo a Jorge Moreno, ¿eh? Ahí está. 60. 60 más 26, Liga 59 más 17, a Libertadores fase preliminar, Iria de Melec 50 más 12 y Católica 48 más 10. Delfín puede pelearla todavía, ¿no? Delfín está a 3 puntos de Copa a Libertadores, 45 más 3, Macara un poco más abajo, puede optar también a Macara a Libertadores, 42 menos 3 de gol de diferencia. Ahí está la pelea, sí, señor. Siga, don Alfred, te voy a ver. Perfecto. A ver, vamos a ir, entonces, Independiente tiene Sudamericana con 39 y más 2 hasta ahora, ¿verdad? Sí, señor. Así es. Ok, y Aucas, que tiene 37 y más 4, jugaría este partido, ida y vuelta, con el ganador de la serie B, ¿verdad? Exactamente. Con el campeón de la B. Noveno lugar para el Nacional con 35 y menos 10, Cuenca 5 puntos más abajo, 30 y menos 14, Técnico Universitario 24 y menos 26, y Guayaquil City 22 y menos 21. Esa idea. Yo digo técnico, está a 6 puntos de bueno, de la permanencia simbólica, por lo menos técnico universitario, ¿no? Claro, permanencia simbólica. ¿Y de la A? ¿Cuál es el problema? Sí, pero igual, pues por dignidad, digo yo, ¿no? Para no pagar la multa, para no pagar la multa, pues. Y también, sí, obviamente. Y con el triunfo de ayer, don Paul Gavilanes amarró contrato hasta el 2024, por lo menos. Pero está ratificado. Oye, las cosas del fútbol, ¿no? El último partido que ganó, lo digo en buena onda, cuídalo, va a decir, puta que lo baten en Guavisa, lo digo en buena onda. El único, oye, Barcelona se encargó de quitarle los dos únicos partidos, se lo ganó Barcelona, hace 15 fechas, y ahora le volvió a ganar, ¿no? Impresionante. Ya lo vamos a invitar a Paul Gavilanes hasta ahí, lo estuvo hace unos meses, ¿se acuerda? Claro. En la meseta de TV, lo vamos a invitar otra vez. A ver, no, y la semana sería muy interesante, pero don Paul dos de mucha nota con la prensa, lo digo. Ah, bueno, yo recuerdo que vino, ¿verdad, Alfred? Yo no, estuvo con Carlos Garo, yo no estuve acá, lamentablemente, estaba Carlitos en ese entonces. Estuvo, estuvo Paul Gavilanes, acá, lo vamos a invitar otra vez. ¿Quiere lucir pintero, no? ¿Quieres que la chica te vea con buenos ojos y diga, oye, qué guapo que estás, estás bien peinado? Claro, tienes que decirme que sí, porque ha llegado al Ecuador el nuevo Extreme Hell, que fijará tu estilo, y viene en tres, en tres presentaciones, viene Extreme Hell. Así es, por supuesto, yo uso Extreme Attraction Power Hell para hombres, fijación extrema hasta por 48 horas. No deja residuos, no tiene alcohol, y tiene la mejor fragancia masculina. Póngase, póngase, Alfred. Sí, la verdad que tiene una fragancia irresistible. Aquí tengo Extreme Hell profesional con fijación más suave, con sábila y protección UV. Ideal para nosotras y también para los niños. Muy bien, también está el Extreme Cera Moldeadora. Esto se ve natural. La nueva moda es utilizar cera para el cabello. Se utiliza Extreme Cera Moldeadora, ideal para retocar el cabello a cualquier hora del día. Muy bien, Messi, muy bien. Y aquí tenemos Extreme Hell. Lo encuentras en tiendas y supermercados más cercanos, con un aroma tremendo. Ya sabes, ya sabes, no diga que no te lo dijimos. El nuevo Extreme Hell. Fija tu estilo y el de tu familia. Ya lo sabes, Extreme Hell. Este es el gel que te hará lucir mejor. Peinadito con Extreme Hell, segurito que la pelada te dice que sí. Eso es. Mira, Daniel. Gran consejo. Daniel. Seguro, ya sabes. Daniel, llévese su gel. Así es, ya sabes. Bueno, nos vamos a la pausa. Volvemos con más. ¿Qué tendremos en el siguiente bloque? Déjame revisar. No, 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 el clásico. Ay, ay, ay. Vea quién llega en mejor momento al clásico. Aquí lo vamos a conversar en nuestra mesa, la que usted espera cada medianoche. Gracias a la gente que nos acompaña a esta hora en todo el país y también a través de la señal de Coavisa Internacional. Esto es Estadio TV. Ya volvemos. De vuelta, aquí estamos en Estadio TV. A ver, Mayra, vaya a usted que está aquí esta noche con nosotros. Usted lanza en la primera. ¿Quién está mejor en este momento de cara al clásico? Para mí, mejor no hay. Los dos están con problemas. Creo que Barcelona tiene más posibilidades de mejorar en esta semana. ¿Por qué? Porque tiene jugadores en mejor nivel, tiene un técnico que no se complica, que sabe lo que tiene que hacer y que no está improvisando ni está cambiando, que pongo un volante aquí, que saco uno acá, que te pongo este central, que saco este central. ¿No se está quejando usted de que...? A ver, un ratito, ya, Mayra. Ay, ay, ay. Se lo acabo de escuchar hace un rato, que usted se queja de que por qué no jugó días, que ni se cuento. ¿También está, pues, don Guillermo? No, yo creo que Almada, como dijo tú, Urbina, sí priorizó el clásico del astillero. ¿Qué pasa si Díaz venía con una dolencia muscular o venía con una fatiga? Obviamente le va a dar descanso para hacerlo jugar el clásico. Él sí tiende a priorizar, porque ya pasó una situación similar y sí creo que ahora está priorizando el clásico del astillero. Para mí, los dos están en igual nivel, con los mismos problemas, pero creo que Barcelona tiene más posibilidades de mejorar por todo lo que expuse, por jugadores, por estilo, por técnico y por lo que puede sacar Almada de cada uno de sus elementos. ¿Puedo opinar de una vez yo? Sí, por supuesto. Yo lo veo, yo lo enfoco en lo anímico y en lo futbolístico. En lo anímico, para mí llega mejor M.L. Lo reconfortó a ese punto, juega de local en su estadio, su público va a empujarlo a que ganando el clásico peleé la punta del campeonato. En lo anímico, en lo futbolístico, estoy con Mayra. Veo que en cuanto a recursos para mejorar, para rendir más, lo veo mejor a Barcelona en ese aspecto. Con el agregado que Barcelona se siente más cómodo jugando con equipos que se le plantean mano a mano y no que se le encierran. M.L. no se le va a encerrar ni loco. Va a jugar abierto. Entonces, por ese lado, creo Barcelona en esa parte puede tener ventaja. Don Alfredo. Bueno, basándonos en los rendimientos de hora última, esta última semana, Barcelona sacó dos puntos de nueve. Un empate contra Aucas, empate con Macará en su estadio, derrota con Ovechiti en su estadio. Emelec, por su parte, pues, perdió en Quito con la Católica jugando muy mal. Le ganó bien a Aucas, buen partido de Emelec contra Aucas, clara victoria y sacó un empate contra Macará gracias a Esteban Andrés. Así que, bueno, Emelec llega con cuatro puntos de nueve y Barcelona con dos puntos de nueve. Así que, creo yo que un poco mejor llegue Emelec, sobre todo que de local sí muestra un mejor rendimiento. Y Barcelona tiene toda la presión encima. Barcelona llega con múltiples problemas. Ahora sí se juntó todo. Porque durante una época era, claro, o las polémicas, que Nahuel Pan, que Erazo, que Ayoví. Ahora resulta que a los problemas económicos de deuda se suma también esta crisis futbolística. Estamos hablando de dos puntos de nueve. Es nefasto para el supuestamente gran favorito de la segunda etapa que era Barcelona. Y resulta que se cayó Barcelona. Tiene que levantarse en el campo del domingo. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? No, no, es que... Es que usted lo dice con ironía. No, no. Tiene una descarga. Tiene una descarga, es gozón. El gran favorito. ¿Tiene ironía o no? Sí, yo para mí sí. El gran favorito. Pero está bien, ese es el estilo de don Ángel. No, no, prosigan. No, no, ya. Lo que pasa es que resulta... ¿Sabe qué resulta? Dígalo usted, don Ángel. Sí, lo que resulta es que es bastante curioso ver que no hay ninguna semana feliz para Barcelona. Porque cuando el rendimiento deportivo anda bien, aparecen problemas administrativos, problemas financieros y siempre las noticias van por ese lado. Y el foco va por ese sector. Y ahora que el problema es deportivo, el foco apunta a lo deportivo. Apunta a problemas deportivos. Y siempre hay un ambiente de mucho inconveniente, de mucho problema alrededor de Barcelona. Como que los problemas calculan, ¿no? Y aparecen en el momento preciso, ¿no? Es una cosa súper curiosa. O sea, te pareciera que los remueven intencionalmente. Este es el momento. Tíraselo ahí. Es una cosa realmente súper curiosa. Igual, si bien es cierto, las tendencias marcan algunos antecedentes importantes, también creo que la mejor versión deportiva de los dos equipos sí tiene enormes diferencias. Y en ese sentido, la mejor versión deportiva de Barcelona creo que puede llegar a superar a la mejor versión deportiva del Emelec. ¿Sí? Hoy. Hoy. Sí, hoy. Y cuando veamos la mejor... A ver, hoy por hoy no se ve lo mejor de Barcelona. ¿Sí? Pero hemos llegado a ver lo mejor de Barcelona este mismo año. Y creo que la mejor versión deportiva de Barcelona, si se activa en el Capuel, puede ganarle a una mejor versión de Emelec. ¿Sí? Bueno. 12 varajes turbidas y usted también láncese al ruedo. A ver, yo creo que Emelec en el Capuel hace valer su condición. Barcelona tiene mejor rendimiento futbolístico porque tiene jugadores que se conocen. Ha hecho muy pocos cambios. En este año el único cambio que ha hecho Barcelona es dinero. Pero los 11 jugadores en Barcelona se conocen. Díaz, Marcos Caicedo, Esterilla, Márquez, Soyola. La defensa de Barcelona es la misma. Diferente de Emelec que ha incluido jugadores, los tres extranjeros, más la regularidad de Joao Rojas. Ronaldo Johnson tiene cinco o seis jugadores netamente nuevos. Y lo difícil de Emelec y lo favorable para Barcelona. ¿Complicado Barcelona por qué? Porque Barcelona sabe que estando con tanta diferencia de puntos, perdiendo el clásico puede perder esa posición privilegiada que tiene. Emelec, para muchos descartados de hace cuatro o cinco fechas. Si gana, bingo. Si gana, bingo. Y viene el síndrome que mucha gente piensa. A ver, Emelec siempre en las segundas ruedas, gana la liguilla y puede pelear al título. Sí, señor. Entonces es un problema muy complejo. Este clásico. Y fuera de eso no va a Michael Arroyo. Una rapidita. ¿Va a pelar? Una rapidita, sí, antes de irnos con el corte siguiente. A ver, ¿cómo le iba a preguntar? Ya. No se define la etapa todavía. No. ¿Pero el que gana el clásico es candidato a pelear la etapa? Sí, por supuesto. Si van a Barcelona por el tema de la diferencia de puntos que les haga con sus perseguidores. Y por el tema de Emelec, ¿por qué? ¿Barcelona se está despidiendo la pelea de la etapa o no? No. Bueno, todavía tendría crédito para pelearla. Con Delfín y Liga, porque el candidato es fregadísimo. Claro. Si Emelec lo gana, ¿se apunta como candidato a ganar la etapa? Seguro. ¿Y si lo pierde, ¿se despide la pelea de la etapa? No todavía. ¿Y si lo pierde? No es que es muy regular. 40 puntos. Es muy regular. Estoy hablando de que gana la etapa, ¿tien? No pelea por la etapa. ¿Cuál está? 40 puntos. Lo despunta completamente si me legan el clásico. Y el que pierde el clásico, eso sí, directo a la farmacia a comprar Epalit porque el hígado se te va a revirar. Segurito. A comprar Epalit, lo mejor para tu hígado. No tengas coraje, no bebas esas bebidas, perdonen que redunden, que le hacen daño a tu hígado. Esas comidas repletas de condimentos también le hacen daño a tu hígado. Cuídalo, protégelo con Epalit, Epalit al 50% de su precio original. A mitad de precio, compra Epalit, 50% de descuento. Es parte de la gran campaña de salud hepática que está impulsando Nature's Garden. Cuida tu hígado, no te arriesgues, toma Epalit. Encuéntranos en las principales farmacias y tiendas naturistas del país. Recuerda que Epalit es un programa de Nature's Garden. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba, Epalit, subguión, E-C. Para los punteros. Me contaron que alguien de esta mesa se pegó un farroga el fin de semana. Ahí está. Ahí está. No lo mire mucho, no lo mire mucho. Aquí está más castigadito. ¿Quién lo ve más castigado? Aquí es el que ven más pálido aquí en esta mesa. Y el que está más castigado. Vamos a ver. Ahí está. Pero más pálido. Yo sí lo veo, ya lo vi de reojo también. Bueno, pausa y volvemos. Último bloque de Estadio TV. Atención cuenca, atención cuenca, cuenca, cuenca. Ya salió Revista Estadio. Una edición completa dedicada a todo lo que Azuay nos ha regalado en esta gran producción de deportistas de élite. Revista Estadio, un número de colección, un número histórico. La generación olímpica, éxitos y glorias de la Azuay. El mundialito de los pobres, Yustiniano Romero, Pasión Tuerca, Figuras Inolvidables, Jefferson Pérez, Rolando Vera. Todo, todo, todo lo que el deporte Azuayo le ha brindado al deporte ecuatoriano lo recopila Estadio en una edición de colección de lujo histórica. Cuenca engalana con su deporte. Las páginas de Revista Estadio. Ya está en circulación. Saludito, Díctor. Pídelo en tu tienda de revistas favoritos. Un saludito para Clifford Bravo Vera. Así que muchos saludos a un niño de 12 años. Y también para el cumpleañero Tony León, de su agresiva esposa Graciela. Muchas felicidades. Bien portado, entonces. Un saludo también para Luis Alvarado en Carolina del Norte, en Estados Unidos y a toda su familia. Bueno, usted va a ir. Marcapunta, Brasilero, Tony León. Solo para toda la gente que nos sigue atrasado. www.estadio.es. Usted, don Alfredo. Un abrazo para todos. Gracias por la feliz sintonía todas las noches. Bueno, despedimos. Gracias. Un abrazo. Mañana volveremos. ¡Suscríbete al canal!